Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Vamos a estar viendo un pequeño tutorial sobre cómo meter gol de tiro de esquina que yo creo que es una opción bastante buena para este juego, así que let's go ahora mismo. Si necesitas monedas las puedes comprar en fifacoin.com Tienen hasta 15% ahora mismo de descuento. Es la página más segura de monedas que puedes buscar ahora mismo, así que pon tu código GSSTYLE y apagar las moneditas. Bueno chicos, ya les decía, el día de hoy vamos a ver un poco un tutorial sobre cómo meter gol de tiro de esquina en Etsy en este tutorial. Mientras vemos un gol aquí que metía driblando con el portero en FUT Champions. Porque bueno, siento que yo había dejado de jugar un tiempo el FIFA y demás y cuando volví a jugarlo me di cuenta que mucha gente me costaba mucho defenderle en los tiros de esquina y era precisamente por el saque corto, ¿ok? Tengan en cuenta lo siguiente que les voy a decir antes de extenderme un poquito con el tema. Cada formación se plantea de diferente manera. Por más que pongas en las táticas cuántos jugadores en el área vas a tener en los córner, cada formación se pone diferente en el campo, ¿ok? Y ya les digo, la cosa que más me sirvió fue con la formación 3-4-2-1. Lo que yo termino haciendo es que apenas disparo al arco y la pelota se va hacia el tiro de esquina porque el portero la tapa, además, empieza a apretar el R1 para que ya tu jugador salga ahí en el córner, ahí como Ronaldinho. Tiendo a hacer una bicicleta o simplemente me volteo y la paso de R1 al jugador que está afuera del área, completamente afuera del área, a veces ni siquiera sale en cámara, porque está completamente diagonal hacia el lado. Fíjense que acá la voy a pasar para Bruno, voy a tirar el pase de R1 para allá, la agarro a ese jugador y con ese jugador simplemente hago un pase hacia el borde del área, un fake shot hacia adentro y disparo. O sea, lo van a ver en todas las jugadas, es siempre la misma cosa, vean. Paso hacia afuera, toco hacia ahí al borde del área, un fake shot y disparo. Y la verdad que es muy, muy difícil de marcar. De hecho, hay gente más exagerada que ni siquiera hace el pase en cortito que yo hago apenas saco el córner, sino que directamente la manda ahí completamente atrás de pelotazo, luego hacen el pase al borde del área, hacen la finta y meten gola. Entonces, no sé si es que algo llegó a cambiar en el juego, ok, pero es mucho más sencillo meter gol de tiro de esquina haciendo esto. Y bueno, un poco por cómo está configurado el juego, fíjense que esta jugada salía incluso hasta atrás del medio campo, un poco por cómo está hecho el juego, que hay veces que la defensa no sale bien en los tiros de esquina, no sale bien, entonces es muy fácil el poder hacer gol. De hecho, muchas veces, y estoy seguro que a ustedes también les pasará, hay veces que los rivales tienen un tiro de esquina y tienen otro, y tienen otro, y tienen otro, y tienen otro, porque tu defensa está como, no sé, yo siento que la CPO es medio muerta en los tiros de esquina, a comparación de lo que es el resto del juego, que la CPO es súper fuerte. Entonces, por eso es que es tan fácil meter gol ahí. Dejen su like, dejen su comentario si les gustó el video, y fuuera. ¡Suscríbete al canal!